Monseñor Don Roberto Madrigal Gallegos, escribí algo para usted en su segundo aniversario de haber llegado a la diócesis de Tuxpan, Veracruz, México. Nuestra Santa Madre, Iglesia Catedral, Nuestra Señora de la Asunción. Lo titulé de esta forma. Iquitabén 2023. Desde Iquitabén, Tabasco, hace un año que llegó. Fue lo que dije hace un año, pero con este, pero con este ya son dos. Haciendo historia un obispo que a nuestro Tuxpan llegó. Don Roberto Madrigal Gallegos es su nombre y apellido. Orgulloso tabasqueño con juventud y con brío. Visitando a las parroquias ha hecho un gran recorrido. Su nueva casa de Tuxpan, que en su andar conocerá la realidad existente en la que podrá observar el panorama, obviamente, que lo hará reflexionar. Recuerdo que en una ocasión comentaba su gran labor, que la diócesis de Tuxpan tiene una gran extensión territorial por un lado y por el otro, por el otro supervisión. Por su innegable labor, que ha hecho con gran placer, aún con lluvia, frío o calor, llevando siempre alegría, de incrementar en los templos una mayor feligresía. Las etapas en la vida nos conducen a emigrar, extrañando a la familia y a los amigos de verdad. Y aprender con Dios el reto de vivir, de vivir en otro lugar. 55 años cumplidos tiene nuestro Monseñor Roberto. 25 años de servicio al seminario prestando. 10 años de formación y 15 años colaborando. Diosesis, parroquias, sacerdotes y toda la feligresía. A borrar, a borrar la oscuridad con la luz del pleno día. Tomar la barca con rumbo, participando todos, participando todos con alegría. Para hablar de la familia, lo vimos hace unos días. Vinieron desde Iguinapa con gran amor y alegría a festejar los 60 años de la diócesis de la diócesis que usted ahora guía. A la familia de sangre hay que cuidarla y amar. Lo vi, lo vi cómo ama a su madre y el gran amor que los une. Qué placer me dio el saber que su mamá, que su mamá, que su mamá se llama Lourdes. Muchísimas gracias. Miguel Florencia Lugo. El fondo musical es del grupo Calibre 70 y más que lo componen Carmen, José y Uriel de Iguinapa, Tabasco. ¡Gracias!